Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de un nuevo servidor de minecraft no premium Y como en el video de ayer hubo un montonazo de comentarios positivos a que subiera este video extra de este servidor cubecraft no premium entre comillas Aquí estamos en este servidor el servidor se llama landcraft es un servidor válido para la versión 1.8x de minecraft Y por otro lado también es válido para la 1.9 Como estaré comprobando estamos en el lobby de cubecraft exactamente igual y vamos a ver que modo de juego contiene el amo click derecho Y por aquí tendríamos lucky ice land que está en mantenimiento skywars pvp y rex land Como dije en el video de ayer también estaba por aquí egg wars pero al parecer lo han quitado no sé por qué no tengo ni idea Pero bueno vamos a los skywars y aquí estaríamos ya en el lobby de cubecraft como estaréis comprobando exactamente igual Y aquí te pide loggearte no sé por qué pero la primera vez que entres te tendrás que registrar otra vez Y cada vez que quieras entrar te tendrás que loggear esto lo censuraré Y una vez te loggear bueno pues ya podrás jugar vamos hacia adelante y aquí tendríamos los juegos a la izquierda Porque a la derecha como que todavía no están estarán próximamente y habrá próximamente team skywars Vale por aquí tendríamos el team y por aquí el solo bueno exactamente igual que cubecraft Por aquí al parecer son los mapas para expectear pero como no hay ninguno juego pues no hay ninguno para expectear Y por aquí tendríamos ya las arenas, los mapas, bueno como estaréis viendo son los mismos que cubecraft, trees, atlantis, build house, stars, bueno los nuevos Gravity, mines, a mi como me gustan mines vamos a entrar a mines y vamos a ver los kits Que los kits no me acuerdo muy bien si son los de cubecraft, bueno sé que algunos están pero no sé si son todos Porque como ya hace mucho tiempo que me meto pues no me acuerdo, espadachín si estaba, dj y todos estos estaban Pero yo creo que son o están mal ordenados o faltan kits, no estoy muy seguro Pero bueno sé que estos que hay aquí justamente están en cubecraft también Así que bueno tendríamos los kits de cubecraft, elegimos espadachín por ejemplo pero no tengo el kit comprado A ver por aquí tendríamos las opciones del juego exactamente igual y para votar el mapa Vamos a salirnos, barra lobby No, spawn Tampoco, barra hub Vale pues no me deja salir, no sé por qué Salir Nada, ahora salir, vale Mira fíjate por donde que está en español Y bueno chicos básicamente está la review del servidor Como ya he dicho en el vídeo de ayer como ya dije el servidor solo tiene activo Skywars Y por ello normalmente este servidor no lo subiría Solo que como es un caso especial es exactamente igual que a cubecraft Pues mira ha entrado por aquí DavidProGamer200youtube Que me está saludando, vamos a saludarle Hola Y bueno como ya he dicho que como es un caso especial por eso me he decidido a subir este vídeo extra Que no alterará al horario del canal Así que bueno chicos básicamente por aquí he acabado la review del servidor Si dais like, comentáis, compartid, se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Que no se te olvide compartir Chao 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 Gracias por ver el video.